El Kremlin dijo que necesita tiempo para evaluar el impacto de las nuevas sanciones estadounidenses que van a entrar en vigencia antes de considerar cualquier posible respuesta pero que el presidente Vladimir Putin actuaría en línea con el interés nacional de Rusia Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia a principios de mes por un ataque de agente nervioso en Gran Bretaña Las nuevas medidas terminan con la asistencia extranjera y algunas ventas y financiamiento de armas a Rusia además de negar el crédito al país y prohibir la exportación de bienes y tecnología sensibles a la seguridad